Ah, tiene el flash el celular este. ¿Quién le falta? ¿Vamos todos? Vamos a amontonarnos. Vamos a amontonarnos. Bueno, ¿cómo la pasa? No sé quién eres tú, no sé quién eres tú. Tenemos que hacer dos filas. ¿Dos filas? Porque ahora cuando pasemos por los médanos... No sé quién eres tú, no sé quién eres tú. No sé quién eres tú. De a dos, de a dos. De a dos, dos filas, a ver, formen. Ahí nomás, esperen que vengan todos. Esperen que vengan los demás. ¿Están todos? ¿Ya están todos? Todos. Vamos. Dale, a dos, a dos, dale. Dale, vamos los dos, vamos. ¡Guau! Sabemos que estás ahí, Rafa. Vamos a cruzar la calle ahora, eh. Ojo. Tino, ¿me das la manito? Sí. Bueno, hay una raíz de calor ahí. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. No sé qué fue, pero se escuchó en tocar. ¿Todo bien? Ojo, porque allá baja en pendiente, eh. No, sí, va a ser bien. No. No sé qué fue, no sé quién es, pero hay algo atrás mío. Está bien. O sea, algo atrás, más atrás. Vamos, corriendo, chicos. ¿Te caíste de nuevo? Sí. ¿Estás bien? Sí. Dale, vamos. Ayúdalo, a ver, ayúdalo. ¿Quién se metió por ahí? Tiago. Vení, Tiago. Tiago se metió por allá. Ay, la concha. Perdón. Estaba sentado en el medio, tengo. Y acá llegamos. Al inmenso mar de San Clemente de Tuyú. Llegamos. Después de una caminata de una hora, más o menos. Acá está fresquito. Les presento la luna. Miren lo que es el mar, el reflejo de la luna. ¿Qué más falta, Anto? ¿Qué más falta, Anto? Yo también, Mare. ¿Tino es el último? Dante, Ale. Bien, Joya. El detrás de escena, con las modelos. Acá. Acá, con este más acá, porque están detrás de acá. ¿Qué más? Amar, amar. ¿Se cayó? Mirando para arriba, abajo.